¡Suscríbete al canal! ¡El amor de todos! ¡Descresiones! ¿Qué quieres? Estoy preparado para triunfar en los negocios. Estoy yendo ya para casa. Estoy preparado para triunfar en los negocios. Ya, ya sí que debo hacerlo. Es que ahora no tengo tiempo. Ahora no tengo tiempo. La clave del éxito reside en estar siempre por encima de tus competidores. No, no, no. Ya, pero es que... La clave del éxito reside en estar siempre por encima de mis competidores. Es que ahora no es un buen momento. Si no muestro mis sentimientos a los demás, tendré ventaja sobre ellos. Si no muestro mis sentimientos a los demás, tendré ventaja sobre ellos. No es el mejor lugar, pero hablemos. A veces uno no sabe dónde empiezan esas historias. Esas que nos mantienen vivos. Vivos. Para morir pensando en cómo vivir. Reír también es una forma de luchar. Nos hacemos fuertes a la fuerza. Solo aquellos que son capaces de aprender a empujones. ¿Y tú? ¿Harás algo para sorprenderte? ¿O esperarás a que otros lo hagan? Todos los agujeros azules del océano dan a tu ombligo. ¿Y qué será de todas nuestras cosas cuando no seamos más nosotros? ¿Y separados por la muerte a la distancia? ¡Ya no los necesitemos para nada! ¡Ninguna gran idea tuvo en su esbozo ni tan siquiera la apariencia era razonable! Estoy preparado para triunfar en los negocios. Si no muestro mis sentimientos a los demás, tendré ventaja sobre ellos. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.